Grupo Oro presentan en el corazón. Y cuando digo en la cabeza y en el corazón, es que sé cada uno de los problemas del Estado y quiero a Puebla. Por eso Zavala trae en la cabeza y en el corazón a Puebla. Son más de 20 años de servicio, pero los más recientes 2.8, casi tres años en la Secretaría de Gobernación y prácticamente casi dos años en la Secretaría de Desarrollo Social. Así es, que me permiten, insisto, experiencia. Pero estamos hablando de este sexenio. Zavala no es producto sexenal. Yo tengo y tuve la oportunidad de participar en cuatro sexenios. En estos 23 años he conocido a gobernadores en su momento cuando Piñolaya era gobernador y luego a don Manuel Barlet y luego al licenciado Melquiades y hoy con el licenciado Mario Marino. Y eso me apasiona. Cuando veo que en Puebla se han hecho muchas cosas que debo de reconocer a los exgobernadores y al gobernador en turno que tiene un gran compromiso social con todos los poblanos, pero sobre todo con los que menos tienen, pero aún falta mucho por hacer. Y tuve la oportunidad de que como Secretario de Desarrollo Social en un área tan sensible trabajáramos de la mano con la sociedad. Por eso quiero seguirle sirviendo a Puebla, desde el área del Ejecutivo del Estado. Tienes el diagnóstico claro de lo que significa el Estado. ¿Cómo queda la entidad y cómo queda la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Cómo la dejas? No solamente en este periodo, sino cómo la conoces y cómo están los parámetros, los índices, la pobreza que tanto acusan. Sí. Primero quiero culminar la idea, Iván, diciéndote que hoy mi lucha va a ser siempre lo que he venido haciendo. Más oportunidades para la gente, ¿verdad? Aunque en su momento hablaremos de propuestas, pero hoy te digo que nuestra lucha será que haya empleo. Hoy la gente sigue quejando a nivel nacional y en la entidad, por ende, de oportunidades de trabajo. Y tenemos que seguir luchando para que la gente, la mujer, la madre soltera, todos tengan de qué vivir. Puedan sacar adelante a sus hijos. Eso será una lucha. Tendríamos que seguir trabajando por más seguridad. Pero una seguridad, ¿verdad? Hoy Puebla es de los estados más seguros del país. Lo tenemos que ir por más. La paz social y la armonía familiar no tiene precio. Ustedes se lo merecen. Y eso es una tarea que Zavala tendrá que hacerlo porque me gusta. Cuando fui secretario de Gobernación, yo les quiero decir, siempre hubo diálogo, siempre hubo acuerdo, siempre hubo coordinación con todos los órdenes de gobierno, pero sobre todo un trabajo permanente con la sociedad. Pero también te quiero decir una cosa. Cuando tendría que aplicarse la ley, siempre se hacía. La ley siempre se aplicó y no se permitió, ¿verdad? Daños a terceros. Y es lo que tenemos que hacer. Seguridad para todos. Para que sigamos viendo en armonía. Y tendríamos que hablar de leyes, de reformas, de compromisos, ¿verdad? Para que Puebla salga adelante. Esas son de las cosas que tenemos que ir platicando en los próximos días de propuestas. Porque Puebla quiere saber qué es lo que vamos a hacer nosotros en los próximos años para sacarla adelante. No quiere ni pleitos, ni golpes bajos, ni descalificaciones. Y eso precisamente no es mi tema, ¿verdad? Yo lo que quiero es lo mejor para Puebla y por eso voy a seguir luchando por cada uno de ustedes. ¿Cómo dejo la secretaría? Te decía que estoy muy contento porque se ha hecho un esfuerzo enorme entre los tres órdenes de gobierno. El gobernador Mario Marín creo que de manera sensible y yo lo quiero decir yo nací también en una cuna humilde igual que el gobernador y hemos conocido la pobreza en carne propia. Pero cuando tú conoces el Estado te vuelves de verdad más sensible. Tú no puedes permitir, ¿verdad? Que haya funcionarios ¿sí? No digo nombres ni de qué orden ese gobierno que puedan desviar recursos cuando hay gente que no tiene para comer. Cuando hay gente que no tiene un empleo cuando hay gente que no tiene agua potable cuando hay gente que no tiene escuelas que no tiene atención médica eso duele. A Zabala le duele mucho porque yo lo he vivido. Por eso mi compromiso sigue siendo el trabajo permanente. Y cuando tuve la oportunidad hoy de ser secretario de Desarrollo Social te quiero decir cómo tomamos nosotros el gobierno del Estado. Hace unos días y lo quiero dejar muy en claro vino el director nacional de la Coneval el doctor Gonzalo Hernández Licona y él decía que en Puebla estamos mejor y te quiero dar algunos números. Al inicio de esta administración teníamos una cobertura de agua potable del 64%. Hoy la cobertura es decir el 87% de los poblanos tiene agua potable en los municipios que se están evaluando los 61 más pobres del Estado. Es decir hemos logrado un incremento de prácticamente un 22%. En drenaje estábamos en 48% estábamos prácticamente en 62% hemos logrado un incremento de 14%. En piso estábamos en 41% hemos logrado a 72% un incremento de un 30%. Pero te quiero decir que somos el tercer Estado más electrificado del país con una cobertura de 99.52%. Eso significa que estamos entregando cuentas claras y buenas cuentas de cara a la sociedad con un manejo honesto y transparente de los recursos. Los recursos que ustedes pagaron vía impuestos siempre se aplicaron en la solución de los problemas de la gente. Ahí están invertidos los recursos. Hoy en Puebla Capital tenemos más calles pavimentadas se invirtieron 400 millones de pesos de la mano con el Ayuntamiento de Puebla. Hoy en Puebla Capital con el programa Unidos para Progresar tenemos nuevos bulevares tenemos áreas deportivas y fuimos con el programa Unidos por la Educación a construir más espacios educativos a construir módulos sanitarios a construir centros de cómputos para lo que más queremos que son nuestros hijos tengan oportunidades para seguirse preparando. Que la educación esté al servicio de Puebla y de los poblanos debe de ser precisamente un compromiso que tengamos que hacer valer siempre que no solamente estudien los que tienen dinero que la educación esté al servicio del pueblo significa que todos tengan esa oportunidad para prepararse. Eso es lo que estuvimos haciendo con cuentas claras y ahí está la Coneval no miente. Así es que yo sí quiero decirle a los que han señalado de manera infundada algunos no todos los de Acción Nacional todos merecen mi respeto pero esas descalificaciones esos señalamientos son infundados de que estamos retrocediendo. Yo entiendo que lo hacen de manera electorera pero yo creo que tienen que cambiarle ya ese cassette o ese disco rayado ¿verdad? del discurso porque sé que solamente es un golpe mediático y yo les quiero decir que no coincide con la realidad tal vez lo digan porque no conocen el Estado y no conocen las necesidades pero Zavala sí conoce Puebla sí conoce las necesidades y te quiero decir que la gente está muy agradecida por lo que hemos venido trabajando y sobre todo porque tiene servicios de calidad. Entiendo que te mueves entonces tranquilo hacia lo que es un nuevo escenario el escenario es la búsqueda por la candidatura del revolucionario institucional al gobierno del Estado pero en ese Inter están pasando cosas en tu partido ¿qué cosas pasan? ¿cómo lo ve? Javier López Zavala Bueno yo te quiero decir primero que nos reunimos con el Comité Ejecutivo Nacional representado en el Estado por la delegada Paloma Guillén y el presidente del partido quedamos con los seis aspirantes ¿verdad? que el que saliera arriba en las encuestas iba a ser el candidato del PRI afortunadamente cosa que yo agradezco aquí a los ciudadanos todos sus muestras de confianza mismas que no voy a defraudar ¿verdad? lo haré siempre con mucha responsabilidad lo haré siempre con respeto con propuestas pero sobre todo con humildad con principios y valores que los que mi padre me enseñaron desde muy niño respetarlos a cada uno de ustedes entonces afortunadamente todas las encuestas me favorecieron no solamente y quiero dejar muy en claro la encuesta María de las Heras ¿sí? esta casa encuestadoras la propuso Enrique Doher yo dije que estaba de acuerdo porque bueno yo me he dedicado a trabajar y afortunadamente creo que la mejor carta de presentación siempre será el trabajo de cada uno de nosotros y los resultados yo le aposté que con cualquier encuestadora yo iba a ganar y a la larga te quiero decir lo siguiente estoy lo digo con humildad gané las encuestas de María de las Heras gané las encuestas de Parametría gané las encuestas del CISO UAP gané las encuestas de Mendoza y Asociados gané las encuestas del BEAT gané las encuestas del Líbano Sáenz ahí están he ganado todas las encuestas y eso significa ¿sí? que no solamente estás preparado para ganar en el PRI las encuestas no lo preguntan nada más a los PRIistas le preguntan a todos los ciudadanos porque no les preguntan de qué partido eres y ahora opina les preguntan a todos y hoy las encuestas me dan más de 20 puntos de ventaja bajo esas circunstancias entonces tu llamado es a que respeten el pacto ese es mi primer llamado que se respete el acuerdo afortunadamente yo te quiero decir la mayoría de mis compañeros aspirantes se han sumado a este proyecto han cumplido su palabra han respetado su palabra de que el que saliera arriba iba a ser el candidato yo quiero decir aquí a Puebla y a los poblanos que reconozco la trayectoria de cada uno de ellos reconozco su experiencia reconozco su capital político y estoy seguro que si seguimos trabajando en unidad y teniendo solamente en mente verdad qué vamos a hacer por Puebla qué vamos a hacer a servir en Puebla verdad vamos a ganar las elecciones de manera amplia hoy el PRI sigue siendo verdad y lo ha demostrado en las últimas elecciones ser un partido fuerte esto fue una producción de Grupo Oro y lo ha demostrado no 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 no